Y baby que ha pasado, que ahora soy tu pasado Que ya me has olvidado, que ya no quieres seguir Y dime que ha pasado, que ahora soy tu pasado Que ya me has olvidado, que ya no quieres seguir No sé qué va a pasar si ya no tengo tu cuerpo Si no tengo tus besos, si cerca no te tengo No sé qué va a pasar si ya no tengo tu cuerpo Si no tengo tus besos, si cerca no te tengo No sé qué va a pasar, ahora que me ha dado para extrañarte, tus recuerdos me hacen reo de pensarte, a dónde está pa' yo llegarte y darte. Dime qué va a pasar, ahora que me ha dado para extrañarte, tus recuerdos me hacen reo de pensarte, a dónde está pa' yo llegarte y darte. No me he podido olvidar de tus besos, tus recuerdos me mantienen preso, en ninguna mujer me intereso, yo sueño con tu regreso, es muy doloroso el proceso, si supiera por lo que atravieso diera retroceso negrita, a todos esos sucesos, tú sabes que tú eres mi para, no le hizo falta una mirada, para que creara el mundo en el que sola tú habitaras, pa' que de mí te recordara, pa' que más nunca me olvidara, para que me amara. No sé qué va a pasar, ahora que me ha dado para extrañarte, tus recuerdos me hacen reo de pensarte, a dónde está pa' yo llegarte y darte. Dime qué va a pasar, ahora que me ha dado para extrañarte, tus recuerdos me hacen reo de pensarte, a dónde está pa' yo llegarte y darte. Baby ya no te dejo de pensar, lo rico que era cuando tú y yo estábamos en la intimidad, ese recuerdo nunca se va, yeah, yeah. Esas veces que lo hicimos en la parte de atrás, en el parking de los colobos, sin quererte solté y te fuiste como un globo. Yo cometí errores, yo sé que toda causa tiene su efecto, pero es que en los amores nadie es experto, cantándote en el baño te he hecho mil conciertos. Nada dura para siempre, dicen por ahí que todo lo que empieza termina, pero tú me hiciste un hechizo como una madrina. No sé qué va a pasar, ahora que me ha dado para extrañarte, tus recuerdos me hacen reo de pensarte, a dónde está pa' yo llegarte y darte. Dime qué va a pasar, ahora que me ha dado para extrañarte, tus recuerdos me hacen reo de pensarte, a dónde está pa' yo llegarte. Y darte. Brian Mayer, Brian Mayer. Brian Mayer, dímelo Químico, ey, dímelo Luiguito, produciendo. Esta es la real vuelta, manzana, melón y piña, queda cherry. Brian Mayer, Químico, ultra mega. Desde el corazón directamente para el mundo Oye, Ultra Mega Music